Bien, nos encontramos aquí en la Plaza Roja de Moscú, ya estamos en los días finales de nuestra visita a la Copa del Mundo Rusia 2018. Han sido días bastante emocionantes para nosotros, que hemos llegado desde Alemania, pese a que somos peruanos, pero radicamos allá y ha sido una experiencia única. Los rusos los han tratado de la mejor manera, nos vamos muy contentos. Lamentablemente la selección peruana no tuvo una actuación feliz, pero se pudo ir finalmente con un triunfo de aquí, de Rusia. Desde la Plaza Roja de Moscú, informa a Carlos Peralta para los seguidores de nuestro canal. Ya iremos subiendo nuevos vídeos, hoy juega la selección rusa ante Croacia y esperamos ver un triunfo de los locales para que eso siga siendo una fiesta interminable. Nos vemos, esto es Prensa Carlos Peralta, pa' acá, pa' acá, es pasiva carajo, rocía. ¡Gracias!